No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Arriba México! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y todo cambió Y llegaste ¡Chú! La esperanza de vos Llega a ser tú Volví a nacer Tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío Pero va a permitirlo Todo lo entendí Por donde quiera te busqué Eras tú Mi necesidad Se no soy Y llegaste tú Y todo cambió Y llegaste tú 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 ¡Gracias!